Miren qué muñeco tengo yo aquí, miren qué muñeco, ¿se puede ver la carita? Dandy, se llama Dandy y es el perrito que hoy tenemos en adopción, yo me lo quiero quedar pero es que en casa ya no me dejan meter más animales así que vamos a poner el número de teléfono para que puedan contactar con nosotros y también tenemos otro número que es directo con la persona que se encarga de Dandy para que, bueno, pues se encuentre una casa, que encuentre un hogar, que tiene que tener esa segunda oportunidad que nosotros aquí siempre pedimos los miércoles, está temblando el pobre, yo he dicho de miedo y me ha dicho Olga, no, es que es muy tímido, Mar y Olga, Olga bienvenida, Mar tú ya llevas un ratito conmigo, así que no te doy la bienvenida de nuevo, te la he dado antes, Olga bienvenida, muchas gracias por acompañarnos de nuevo y bueno, la pose que tiene, explícamela por favor, que no hay forma de que se pongan de otra manera. Es que conforme la has cogido, así se ha quedado así, así se ha quedado conmigo, cuéntanos la historia de Dandy. Bueno, pues la historia de Dandy es un caso más de abandono, las condiciones en las que se encontraron a Dandy fue en un pueblecito de Córdoba, en Algallarín y bueno, pero estaba desnutrido totalmente, con una anemia brutal, muy delgadito, muy asustadizo, sigue estando asustado, que más que asustado es más bien tímido y bueno, y haciéndole sus pruebecitas, bueno, vuelvo a comentar, Ana se puso en contacto conmigo para darle casa de acogida y nada, después de hacerle sus pruebas, su analítica, pues dio positivo en erliquia, esa enfermedad bueno, pues ya se le está tratando, está tratando y bueno, hasta el momento va bien. ¿En qué consiste esa enfermedad, para que sepamos? La erliquia la transmite a través de las garrapatas y bueno, pues una enfermedad muy común en animales, sobre todo animales que están abandonados, pero bueno, con su tratamiento no es una enfermedad que vaya a más, es controlable, el perro está sano, se quiere estar estupendamente bajo sus controles y ya está. Y bueno, como te comentaba, venía unas condiciones pésimas, muy, muy, muy delgado, muy asustado, pero como veis, Dani se está recuperando perfectamente, es un perrito muy sociable, sumiso a más no poder, se lleva súper bien con otros perros, con niños, es genial, con niños, es un zaramero. ¿Quiere subirse? Déjalo que se suba, claro que sí, está en su casa, claro que sí. Tiene dos añitos, ¿verdad? Sí, dos añitos tiene. Tiene dos añitos, como hemos dicho, bueno, pues no tiene ningún tipo de problema, es decir, que puede estar con otros perros, con niños, en familia, no hay ningún tipo de problema, estamos esperando a que una familia le abra las puertas de su casa. Exactamente, yo no lo entiendo porque es que es un amor, o sea, el nombre de Dandy le viene a Deillo, porque es que es un amor, es el mejor anfitrión que tengo en casa. Muy tranquilo, además, fíjate. Cualquier perro que viene, es como terapéutico ese perro, y con cualquier perro súper sumiso, tranquilo, sociable, es un perro apto para estar con niños, es este, ¿no? ¿Y con gatos, Olga? No lo he probado todavía, no he podido probar, pero tengo la sensación que tampoco habría problema. Sí, por el carácter que yo le estoy viendo. Pues es un carácter que no es un perro agresivo, es un perro... Bueno, ahí lo estamos viendo, vamos. Yo creo que incluso tendría que tener cuidado del perro de algún gato. Sí, no de algún gato más listo de la cuenta. Sí, yo lo que quisiera aclarar es que la erliquia es un parásito que se instala en la sangre del animal, pero que puede ser eliminado, es una enfermedad que se elimina con su tratamiento y que se quita como cualquier otro parásito humano o animal. Tiene su tratamiento, el... ¡ay, qué guapo! Ahí tenemos este primer plano. Con su tratamiento se le quita y nunca más vuelve a aparecer. No es un virus, no es una cosa recidiva ni nada parecido. Es decir, que probablemente en el próximo análisis que se le haga a Dandy ya lo tenga completamente eliminado de su cuerpo y nunca más tiene por qué volver a tenerlo si está bien cuidado y no tiene otra vez nunca más garrapatas. Hola, ¿es cruce? Sí, ¿de qué? ¿Bodeguero puede ser? Algún bodeguero. Adivina adivinanza. El bodeguero, ¿no? Sí, es un cruce. Parece que tiene un poquito de bodeguero. Sí, sí. Y está educado para hacer sus necesidades fuera de casa y todo. Sí, sí, de hecho, de los poquitos que tengo, él está dentro conmigo en casa porque, bueno, tengo muchos perros y hay algunos que están fuera de los cheniles, pero él concretamente está en casa porque dice que él fuera de nos está. Que él no quiere estar. Y te llama, te avisa cuando quiere salir. O sea, que es un perrito que está educado, no se hace su necesidad desde dentro. Es un perro ideal para adoptar. Es que está ya preparado, es educado, tranquilo, sociable, sin ningún problema, equilibrado. ¿Cómo se mantiene Dandy? ¿Tiene algún grupo de madrinas? Sí, Dandy está con un grupito de madrinas, que son las que sostienen todos los gastos que pueda ocasionar hasta el momento, como son las residencias que pueda estar, o todos sus gastos veterinarios, hacer revisiones, está castrado, y todo esto lo están cubriendo la madrinada. Quisiera recalcar algo. Me gustaría un poco hacer un llamamiento a que cuando un animal se rescata de la calle y va a una casa de acogida, a una residencia, a algún sitio, mientras que sale adoptante, es un poco como que la gente se olvida de que esos perros se han salvado de la calle. Pero no tiene un hogar. No tiene un hogar. Y una residencia no es un hogar idóneo para ningún animal. La residencia tiene que ser un sitio de paso. Primero, porque mientras que los perros que se han rescatado en la calle están en residencia, eso genera un gasto para las madrinas. Entonces, si se quedan anclados ahí, no pueden rescatar a más animales. Yo pido, por favor, que cuando haya un animal que se haya rescatado y esté en residencia, no esté salvado. Su verdadero... Realmente se salva es cuando ya tiene una familia. Por mucho amor que tú le puedas dar, la calidad de vida del animal no es una residencia. De la residencia tiene que ser un lugar de paso. Entonces, yo sé que hay muchos animales que se tienen muchísimo tiempo. Pero es porque es como que, bueno, ya se ha salvado, se ha sacado de la calle y ya está. No, no. Lo que es una residencia no es un lugar para un animal. Tiene que ser un lugar de paso. Y a lo que dice Olga, yo voy a añadir y voy a insistir algo que siempre lo estoy diciendo, y Dandy parece que lo entiende. Se ayuda mucho con la acogida. Por favor. No solamente es el aspecto económico lo que se necesita para intentar sacar de la calle a estos animales abandonados o maltratados. Hacen falta acogidas. La acogida es muy importante. No implica la responsabilidad que implica la adopción, porque las adopciones que se dan a través de estas protectoras son adopciones responsables. La acogida lo único que hace es acogerle, pero hace muchísimo. Si no pueden poner el pienso, las acogidas no tienen que pagar los gastos veterinarios. Los gastos veterinarios los pagan las madrinas, los pagan las protectoras, pero las acogidas son muy importantes, porque la mayoría de las protectoras, y por supuesto los particulares que hacemos esto, no tenemos un refugio, no tenemos un sitio donde llevarlos. La acogida es importantísima, y el mantenimiento del perro dentro de la acogida no corre por parte del acogedor, sino de las protectoras o de las madrinas. Pero el tener un sitio donde el animal pueda estar hasta su adopción definitiva es muy importante. También podemos ayudar de esa manera. Por lo tanto, el número de teléfono que está apareciendo en pantalla fundamentalmente es para adoptar a Dandy, por favor, que queremos encontrarle un hogar, pero si ustedes no pueden hacerse cargo para siempre, pero sí que pueden durante una temporada, tener a Dandy o tener a alguno de estos perritos que necesitan un hogar, como ellas están diciendo, es fundamental también, que no solamente nos centramos en la adopción, aunque es nuestro principal objetivo, porque nos encantaría de verdad encontrarle un hogar a Dandy, a todos los perritos que van pasando por aquí, Poppins, la de la semana pasada, también estamos ahí pendientes de que alguien la pueda adoptar, y que tener un animal en casa de verdad es tener felicidad y es tener alegría, yo lo recomiendo al 100%, y es un cambio en la vida de cualquier persona, porque lo que aporta un animal, de verdad, ya sea un gato o un perro, pero eso de verdad solamente lo sabemos quienes los tenemos en casa. Eso no está pagado, el amor que te pueden dar ellos, y lo que te enseñan, los valores que te enseñan ellos, eso no está pagado. Otra de las cositas que quiero decir, mencionar, que se acercan las novedades, y con ellos se acercan los regalos y los caprichos de los niños, y mal caprichos, evidentemente, no por parte de los niños, sino ya por la ejecución de los padres, que por favor no se compren animales, que es muy bonito de pequeñitos, pero que tiene una gran responsabilidad, y una responsabilidad no se la puede ejecutar a un niño, es algo de los padres, y si decides de tener un animal, primero no compres, una vida no se compra, y segundo, bueno, pues que hay muchos animales en la calle, en los que sí que se necesita un hogar, y bueno, si es para un medio de poder, que los niños, pues tengan que decir, bueno, pues tiene una responsabilidad, y acatar esa responsabilidad, me parece perfecto, pero con todas, hasta el final, un animal no se puede abandonar después de un año, y dejarlo en la calle, cuando ha tenido el calor de un hogar, que ha estado en casa, que de repente se ve en la calle con frío, y no entiende nada, los animales sienten. Y antes del año, ahora viene la Navidad, se compran los perritos, se sacan perritos. ¿Y para el verano? ¿Y cuando llega verano? No, no, y cuando llega Semana Santa, se cogen animalitos con cinco y seis meses de la calle, se están recogiendo cachorros, y eso es que no puede ser. Tener un animal es una responsabilidad, por supuesto, que tienes que hacer cargo de él con todo lo que implica, porque es un miembro más de la familia, pero también es cierto que, por ejemplo, para personas que quieran viajar, para personas que digan, bueno, a lo mejor no me puedo hacer cargo de él, porque llega Semana Santa, yo me voy una semana, o llega Agosto, me voy un mes, hay residencias especiales, para que ellos también tengan sus vacaciones. Hay hoteles donde aceptan que puedan estar ellos, es decir, que no es un problema, ni te cambia la vida para positivo, pero no la cambia para negativo. También te la cambia un hijo. Claro. Tener un hijo es decir, bueno, ya sé que si tengo un hijo me va a cambiar la vida, adapta tu vida a ese hijo, pues esto es igual. Sí. Es que aunque muchas veces me dicen, no puedes comparar, desde mi punto de vista, y como yo siento, si los comparo. O sea, si yo tengo un hijo y decido tenerlo, me cambia la vida al 100%, ellos exactamente igual. Entonces, es que hay un poquito de estos debates, me toca. Oye, pues mira, te puedes venir a debatir con nosotros, no te creas, nuestra tertulia. No te creas porque un niño es tu hijo, lo tienes que llevar, no lo puedes dejar al perro, lo podemos dejar ratos en casa mientras trabajamos, lo podemos, en fin, es en ese sentido, es más autónomo que un niño. Claro, lo que no tiene que frenar es la idea de eso, de decir, bueno, es que al tener un animal ahora en casa, ya no vamos a poder salir, no vamos a poder, no, se puede llevar la vida perfectamente, se pueden seguir haciendo las mismas cosas, pero con la alegría que da cuando te reciben, porque, como dice mi madre, nadie la recibe igual que la perrita, nadie la recibe igual. Exacto. Doy fe de hecho. Nadie nos recibe igual en casa, ni maridos, ni esposas, ni hijos, ni nada, nada, como nos reciben los animales, no nos recibe nadie. Pero ya te puedes ir a comprar una barra de pan y volver, si, hasta los cinco minutos. Si, o que se te olviden las llaves, a mí me ha pasado de olvidarme las llaves, volver y pegarme unos saltos hasta aquí, decir, pero bueno, si he tardado tres segundos en darme cuenta. Bueno, yo solamente espero que vean el carácter que tiene. Es que este es el mejor ejemplo, aquí pueden ver cómo se porta. Es súper tranquilo, sociable, no es que lo diga yo, es que más, es que invito, si hay alguien que está interesado en Dandy, yo invito a que venga a mi casa y vea cómo se lo, vea su trato personal con él, porque puede decir, bueno, pues a lo mejor porque las conoce, no, no, que vengan a casa, yo las invito y que vean su carácter, es que se lo van a, es que lo van a adaptar, sí o sí, ya has visto tú, decíame lo llevo. Seguro, me lo quedo yo, me lo quedo yo. Pero es, es esto. Olga Mar, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Dandy, que te veo ahí muy a gusto. Dandy, mira, mira. Nada, él está mirando a su mami de adopción y nada, nada. Dandy, vamos a mirar a cámara, miramos a cámara y pedimos que te adopten. Mira, mira Iván, que te va a hacer Iván algún gesto para que lo mires a él. Mira, ahí lo tenemos, con esa cara tiene que encontrar casa, por supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un auténtico placer. Y ya saben, Dandy busca casa, pero busca casa además para quedarse ya para siempre. Así que por favor, marquen el número de teléfono y si no también tienen el correo electrónico que nosotros ponemos por aquí abajo para que se puedan poner en contacto con las personas que se encargan de Dandy y de buscarle esa segunda oportunidad, que se lo merece y que ya han visto. Más tranquilo que él, no van a encontrar otro perro, seguro. Música 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 Gracias por ver el video.